Y regresamos con la información a nuestra provincia y vamos a hablar de nuevos talentos. Es el caso de Martín Brites, quien con 21 años comienza a desarrollar sus primeros pasos y hace la presentación de su primer videoclip. Soy compositor y siempre hago mis canciones y lo pongo en todas las plataformas de música. ¿Hace cuánto arrancaste con esto? Arranqué alrededor de dos años y medio más o menos, pero en la pandemia fue donde, digo, mi explotación sería, donde mi explosión, donde mucha gente me empezó a seguir, así que ahí empecé a tirar temas más de seguido. ¿Usás todas las plataformas? Dijiste TikTok, por ejemplo, para la gente súper joven como vos. TikTok también, sí, para que bailen un poco. ¿Contaste que sacaste un tema, que lo compusiste vos? ¿Esto es solamente la canción o también hay algún videoclip? Sacamos con videoclip también en Full HD, así que pueden encontrarlo en YouTube. ¿Quién es tu compañera que te está acompañando justamente en esta nueva canción? Se llama Sol Castaño, ella es una artista que antes tenía una banda de cumbia y ahora se lanzó también como solista y también tira sus canciones. Contale a la gente cuál es el género que trabajas. Yo normalmente hago siempre reggaetón, pero también suelo hacer un poco de trap y en eso voy variando, pero más reggaetón. Yo no creo que tengas la chance pa' enamorarte, pero voy a estar ahí pa' ir a buscarte. Por último, déjale a la gente tu Instagram para que te puedan ver, canal de YouTube. Mi canal de YouTube es solamente martinbrites, ahí le va a saltar primero. Y el Instagram es brites.martin. Que ella se puso linda pa' que la vean, sale y se arrebata, no busca pelea. Y nadie que la avante cuando te rea, te rea, te rea, te rea, te rea, te rea, te rea. Que a ella le encanta estar soltera, si quiere salir sola a mí me textea. Y nadie que la avante cuando te rea, te rea, te rea, te rea, te rea, te rea.